... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entramos en esta jornada de lunes. Venimos con las energías renovadas después de un fin de semana. En el que nos preparamos para seguir cada una de las historias de nuestros profesionales de la salud más allá de nuestras fronteras. Buenas tardes, Anaida Costales. Muy buenas tardes para usted y también para todos los que nos escuchan a esta hora aquí en Radio Rebelde en nuestra ventana. ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, el fin de semana muy bien y creo que feliz porque hay buenas noticias y buenas noticias para todos. Sobre todo relacionadas con las campañas de vacunación en el mundo, pero sobre todo la nuestra, de cómo marchan los ensayos fase 3 de nuestros candidatos vacunales, Soberana 02 y también de Actala. Muy emocionantes las imágenes que vimos este fin de semana. Esta es una transmisión que se origina en Cuba. Desde aquí abrimos al mundo un puente de solidaridad. Ventana Rebelde, un espacio de encuentro con nuestros colaboradores de la salud, quienes cumplen misiones humanitarias en diversos puntos del planeta, enfrentando hoy la pandemia de la COVID-19. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da como una tempestad de comeje. Una manera diferente de entrar a casa en esta jornada de lunes. Le comentábamos justo hace solo algunos minutos sobre esas imágenes emocionantes que presenciamos este fin de semana. Senaida, la partida de la caravana hacia el oriente cubano de nuestro candidato vacunal cubano, Actala. Para comenzar, la fase 3 de los ensayos clínicos de este candidato, en el que están depositadas muchísimas emociones, pero también la fe de todos los cubanos. Incluso también llegando el fin de semana, partía hacia Catar una nueva brigada del contingente Henry Reef a brindar sus servicios de salud. Eso también es una gran alegría para todos nosotros, porque a pesar de la situación difícil en Cuba, Cuba sigue y continúa brindando solidaridad. Vamos a actualizarles antes de ir a nuestra primera comunicación de esta tarde, que será tal y como lo anunciábamos en la despedida el pasado viernes, hacia Trinidad y Tobago, para seguir conociendo de la actuación de nuestras profesionales de la salud, porque como bien apuntaba también Senaida, el viernes se trata de una brigada compuesta en su totalidad por féminas, por mujeres. Son enfermeras que están al servicio de la salud de ese hermano pueblo. Voy a actualizarles de inmediato con las estadísticas más recientes de nuestro país con respecto a la COVID-19. Cuba confirma el cierre de este domingo 718 nuevos casos de COVID-19, tres fallecidos y 779 altas médicas. Así lo informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Se encuentran ingresados 21.483 pacientes, de ellos 3.588 sospechosos, 14.511 en vigilancia y 3.384 confirmados. En la jornada de ayer, dijo el doctor Durán, se procesaron 18.966 muestras en los 23 laboratorios de biología molecular del país. Y como resultado, repito, se confirmaron 718 contagios a la COVID-19. Así el país acumula 2.807.130 muestras realizadas para el diagnóstico del SARS-CoV-2 y 67.476 personas diagnosticadas con la enfermedad para un 2,4%. Estas son las estadísticas en nuestro país, son cifras que siguen siendo altas. Son 718 nuevos contagios en nuestro país y aunque hablemos del inicio de la fase 3 de nuestros candidatos vacunales en su fase de ensayo clínicos, son muestras alentadoras que nos ayudan a ver la luz al final del túnel de esta difícil lucha que comenzó hace poco más de un año en nuestro país contra la COVID-19. La verdadera inmunización tiene que ser la responsabilidad ciudadana, la que tengamos nosotros mismos en el actuar cotidiano. Será para blindarnos de esa enfermedad, pero también blindar a toda la familia, a toda la comunidad cubana. Es algo que el doctor Durán repite cada día, cada mañana, cuando explica la necesidad de ser muy disciplinados, la necesidad de tener siempre el nasobuco puesto, la necesidad de tener la posibilidad de lavarnos las manos cada vez que podamos, la necesidad de guardar la distancia. Es algo que siempre repite porque el éxito también de esas vacunas dependerá también del cuidado y la disciplina que tenga la población. Litos entonces por aquí para ir a nuestra primera comunicación de esta tarde. Hacia allá vamos, hacia Trinidad y Tobago. Quédense con nosotros hasta la una en punto de la tarde. Aviones, helicópteros, buques destructores, entre otros... Reporteros desde todo el mundo informan sobre impactantes sucesos. En Florida, la jornada de este lunes comienza con más de 26.300 casos positivos por COVID-19. Pero aún en situaciones tan adversas, las fuerzas del bien se levantan salvadoras para vencer. Raúl, vamos a quitarte el tubo que tienes en la boca. Se escucha decir al médico y tras la incertidumbre y los deseos vuelve la certeza. Respira, respira tranquilo, le dice. Y la sala se repleta de médicos y enfermeras que aplauden y sonríen. Un aplauso cerrado para los clientes héroes de estos días difíciles. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La comunicación de Ventana Rebelde hoy es con Trinidad y Tobago. Allí hay una brigada de enfermeras cubanas que desde mayo brindan salud a esa isla del Caribe. Ha sido muy duro el trabajo por este tiempo. Allí está la licenciada en enfermería y especialista en cuidados intensivos, Anabel González Miranda, de la provincia de Pinar del Río. Para quien yo tengo las buenas tardes, el saludo especial y como siempre, la conversación lista. Dime, Anabel, ¿cómo te ha ido en este tiempo en Trinidad y Tobago? No, me ha ido bien. Estamos trabajando con pacientes con COVID. Pero hasta aquí todo está organizado y estamos bien. Hasta el momento todo ha marchado muy bien. Antes de comenzar a hablar, me dijiste, ahorita voy a entrar en la línea roja. Hay que ser valiente para entrar en la línea roja, para tener todos los cuidados. Y te pregunto, ¿has sentido miedo? Sí, como que no, claro. Mieros siempre que uno tiene porque el riesgo está presente. Al entrar en la zona roja tienes el riesgo de siempre estar presente. Pero bueno, tenemos toda la protección necesaria. Tenemos todo el equipo de protección. Y bueno, tienes que tomar las medidas también personalmente. Debe protegerse, debe tomar la distancia. Mira, dicen algunos que los médicos cubanos curan con las manos y también con los ojos. Pero las enfermeras son muy especiales porque deben tener un contacto más directo con el paciente. ¿Qué pasa cuando llegas a la terapia y alguien en Trinidad y Tobago identifica que no eres de allí? Si no, que eres una extranjera. Y más si llegan a saber que eres cubana. Bueno, sí. Hemos tenido pacientes que como les hemos hablado de que somos las enfermeras cubanas, se han referido a que les gustan las enfermeras cubanas. De hecho, es muy gratificante estar en zona roja y tener un paciente enfermo con este tipo de enfermedad y tú sabes que el paciente se recupera y que somos las enfermeras cubanas las que estamos trabajando con ellos. Y sí, es verdad que la enfermera cubana, los personales de salud cubanos tienen una característica muy importante que es la humanidad. Y entonces ellos se sienten bien cuando el personal cubano trabaja con ellos. Porque ven la parte humana, que uno se acerca. Yo particularmente en Cuba trabajo en un hospital pediátrico toda la vida en la terapia intensiva, pero en el hospital pediátrico entonces estoy acostumbrado a trabajar con niños. Imagínense, no voy a ser humana. Pero ellos se sienten muy contentos cuando ven que uno se les acerca, recompensa. Que toda esta parte humana es muy importante en la recuperación de los pacientes. En este tiempo, en Trinidad y Tobago, ¿cómo ha sido la relación, por ejemplo, de las enfermeras cubanas con el personal médico, por ejemplo, de Trinidad y Tobago? ¿Cómo se establece este protocolo de relación entre ustedes? Bueno, las relaciones son buenas. Nosotros llegamos aquí en el mes de mayo y tuvimos un entrenamiento en la terapia intensiva. Y bueno, aquí lo que choca un poco es la parte del idioma, lo que es el idioma. Pero ya la vez que tú comienzas a entender a las personas, y las personas son normales como en cualquier otro lugar. Y como tú, yo me he relacionado muy bien con todo el mundo, con todos mis compañeros, tanto enfermeros como médicos, a la hora de tener al paciente. Ya les digo, lo importante aquí es tener el dominio del idioma para poder comunicarte bien. Aparte del idioma, que ya me cuentas, ¿qué ha sido para ti, del orden personal, lo más difícil en esta época de pandemia? En que uno no conoce bien la enfermedad y hay un enfrentamiento siempre con tremendo cuidado. Bueno, lo más difícil para mí ha sido eso, el miedo. Porque estás en un hospital donde estás trabajando con pacientes con COVID. Cuando entras a Zona Roja, entras con toda la protección. Tú no sabes si esa persona que está a tu lado trabajando contigo, tuvo la misma protección que tuviste tú. Y cómo puedes correr riesgo de contaminarte, ya no en Zona Roja, sino en la parte donde estamos todos compartiendo con. A pesar de que tenemos toda la distancia social y tenemos todos usando un azobuco todo el tiempo, todas las medidas. Pero uno no sabe si esa persona que está a tu lado trabajando el turno completo tuvo las mismas precauciones que tú. Y ese siempre ha sido mi miedo. No solamente contagiarme en Zona Roja, porque yo me voy con toda mi protección, sino cuando estoy en la otra parte, donde puede ser que hay alguien que no haya tomado los cuidados y entonces pueda uno contraer la enfermedad. Sería importante. ¿Esa está tu primera misión? No. Mi primera misión fue en Bolivia en 2018. Fui a Bolivia. Y si tuvieras que compararla, ¿qué diferencia una de otra? Bueno, bueno, la diferencia la hay. Primero el idioma. En Bolivia es idioma español normal, como el que nosotros hablamos. Acá tienes que estudiar todo el tiempo hablando el idioma inglés. Y sí, hay diferencias en las oraciones, diferencias en las costumbres, existen diferencias entre un país y otro. Y bueno, lo que realmente me tocó vivir a mí en Bolivia fue esta última parte en 2019. Y bueno, fue un momento un poco difícil y creo que sí que siento diferencias entre una misión y otra. Licenciada Anabel, yo te propongo hacer un alto en la conversación ahora y volver en breve aquí a Ventana Rebelde. Ventana Rebelde, una luz de humanismo abierta a la luz. En efecto, a las 12 y 29 minutos nos proponemos hablarles un poco acerca de las noticias que comentábamos al inicio de nuestra emisión muy buena para Cuba, relacionada con la fase 3 de ensayos clínicos de Soberana 02, pero también de Actala, que comenzó esa fase en el oriente cubano, o sea, ese candidato vacunal específicamente en Santiago de Cuba, en Granma y en la provincia de Guantánamo. Pero se suma a esa noticia la autorización por el segment CENAIDA de el ensayo de intervención con Soberana 02 con 150 mil voluntarios. O sea, a esos 44 mil días que formaban parte de ese ensayo primero en ocho municipios de la capital, se sumarán estos 150 mil voluntarios para personas que se encuentran en zonas de riesgo, digamos, el sector de la salud, también el sector biofarmacéutico de la capital cubana y otros sectores definidos por el Ministerio de Salud Pública. Creo que esto será un momento muy importante. La población creo que ha cogido esto con muy buen beneplácito y por supuesto con la esperanza, porque es el camino, o sea, es el camino hacia tener inmunizado a toda Cuba. Y esto, por supuesto, uno lo va mirando con una suerte también del camino, pero también de la confianza, de la confianza que es tan necesaria en un momento tan complejo en que, si bien es cierto que en los últimos tres o cuatro o cinco días ha habido una pequeñita disminución de los casos, pero todavía no es suficiente. Todavía tenemos que insistir, tenemos que insistir que aunque la vacuna esté ahí, aunque cada día sean más los vacunados, aunque tengamos una estrategia a nivel de país, lo más importante sigue siendo ser muy disciplinados y cuidarnos, cuidarnos por nosotros mismos, por la familia, por el hogar, por la casa, pero sobre todo por Cuba. Eso es el resultado de una robusta industria biofarmacéutica en nuestro país, precisamente en Santiago de Cuba, Guantánamo y en Granma serán voluntarios 48 mil personas. Primero se había anunciado también aquí en la capital el ensayo fase 3 de Soberana 02 con 44 mil 10 personas, vaya sumando de 150 mil voluntarios que se sumarán a esta nueva fase de fase 3 de ensayos clínicos de Soberana 02. Y no solo eso, sino también el presidente Maduro de Venezuela ha anunciado que participará ese país en los ensayos clínicos de fase 3 de Soberana y Atala. Así lo dio a conocer este fin de semana. Dice, rumbo a la producción de la vacuna del Alba TCP, dijo el líder bolivariano en un programa dedicado a hacer un balance de la lucha contra la COVID-19 en ese país. Venezuela está frente a una nueva ola de contagios de COVID-19 que tiene como causa fundamental la variante brasileña que es más contagiosa debido a los pasos fronterizos que tiene este país con el gigante sudamericano. Yo creo que a esto que estás diciendo también es importante apoyar y significar que con un 94,2% de pacientes recuperados de la COVID-19 hasta el 20 de marzo la isla andiana no solo se muestra la más alta tasa de pacientes recuperados de la COVID-19 en toda América Latina. Y yo creo que también eso es un logro no solo para nuestra ciencia sino también un logro para el Ministerio de Salud Pública de Cuba es un logro también para el personal de la salud es también un logro por la estrategia de enfrentamiento contra la COVID-19 que ha sido muy compleja y difícil para el caso de Cuba. Hacemos una pausa en nuestros diálogos pero vamos a darle protagonismo a quienes realmente están en la batalla contra la COVID-19 nuestro personal de salud. Vamos a Trinidad y Tobago a seguir conversando con nuestras enfermerías. Nuevamente estamos en Ventana Rebelde y estamos conversando en Trinidad y Tobago con la licenciada en enfermería y especialista en terapia intensiva Anabel González Miranda quien es desde Pinar del Río. ¿Quién es de Pinar del Río? Anabel bueno la bienvenida conversábamos tú me decías que hay diferencias por supuesto entre la misión que cumpliste en Bolivia y la que estás cumpliendo ahora en Trinidad y Tobago incluso te tocaron dos momentos muy difícil uno una situación política en un país ajeno donde tú eras un personal de la salud donde tú estabas con la misión de salvar vidas y ahora estás en un lugar como integrante del ejército de Batas Blancas de Cuba salvando vidas ¿para ti qué significa eso? ¿qué significa pertenecer? por ejemplo a un contingente afamado por su esencia humanista como es el contingente Henry Riff bueno mucho significa mucho porque donde quiera que que Cuba pone su granito de arena por parte de la gente es muy reconocido su labor porque el personal cubano es muy humanista muy internacionalista muy solidario y entonces donde quiera que uno llega se hace sentir se hace sentir y para mí qué más decir no importa no importa el tipo de enfermedad que pueda tener el paciente es muy reconfortante sentir que sentir que el paciente se recupera frente a ti sentir que tú colaboraste con esa recuperación no importa yo no lo considero que bueno siempre uno tiene que tener el miedo siempre uno tiene el miedo porque es un tipo de enfermedad muy contagiosa pero ante una persona enferma no importa uno no piensa en el momento que está teniendo el paciente que el paciente puede tener una enfermedad que se puede contagiar ahora lo que le interesa es que ese paciente se preocupe y es muy reconfortante eso licenciada Anavel yo sé que ahora mucha gente en Cuba puede estar escuchándola incluso la gente del barrio allá en Pinal de Río y a mí me gustaría que usted enviara un mensaje porque en Cuba tenemos una situación difícil en este momento se batalla muy duro contra la COVID-19 y para alguien como usted que está tan cerca que cada día entra a la línea roja sería bueno un mensaje sí es muy importante sé cómo está la situación en Cuba y que hay bastantes personas con este tipo de enfermedad y en mi provincia que siempre yo estoy al tanto todo el tiempo de lo que está pasando con mi familia y también con la deidad médica que siempre nos pasa dispone de la situación que está el país todos los días y bueno el mensaje es mucho cuidado entremar mucho las medidas hacer caso de todo lo que dice el Ministerio de Salud de todas las medidas que tienen que tener que tienen que tomar distanciamiento social mucho lavado de manos y que esto no es momento de pensar en uno mismo sino de pensar en el que está al lado en el que te puede contagiar en el que te puede contagiar en el que está al lado entonces es muy importante tomar todas las medidas y tener en cuenta en la situación que estamos y eso y ser fuerte que sabemos que nuestro país siempre está al frente luchando luchando para lograr tener ya la vacuna presente y que todas las personas puedan vacunarse y claramente tener paciencia también tener paciencia esperar a que surgan las cosas porque el momento es muy difícil pero no porque la debo el todo el resto de nuestro país solamente todos los países de nuestro mundo que están inmersos en este tipo de enfermedad y por consiguiente lo que hay que saber es tomar las medidas porque ya yo lo he comprobado acá yo llevo ya comencé a trabajar en el mes de agosto con pacientes con COVID o sea que ya llevo alrededor de 6, 7 meses y no me he compagido ¿por qué? porque he logrado tomar mis medidas he logrado tomar mis medidas y he estado consciente de lo que uno tiene que hacer eso es lo importante saber y tomar todas las medidas bueno agradezco mucho licenciada Anabel González por su consejo para el pueblo de Cuba y también lleve usted también el reconocimiento de todos nosotros incluido el colectivo de Ventana Rebelde por esa labor humanista que desarrolla en Trinidad y Tobago muchas gracias por la deferencia y por conversar un ratito con nosotros aquí en Ventana Rebelde los tiempos pueden parecer atrasos pero hay quienes con sus vidas protegen la salud de todos son los médicos cubanos que salvan vidas es un sacrificio es un sacrificio pero bueno lo hacemos por la patria y por darle continuidad a la cooperación médica urbana millones de personas los llaman 12.39 queremos agradecer bien rápido a las amigas y amigos que están en sintonía desde diferentes partes de Cuba pero también del mundo y nos lo hacen saber a través de nuestra transmisión en las redes sociales específicamente en nuestra página en la red social Facebook Radio Rebelde ahí nos puede encontrar Ventana Rebelde es nuestro programa Pabli Faúndez Valenzuela saludos desde Chile un gran abrazo saludos excelente fin de semana dice Héctor García Rubrica Ariel Miranda Taramuel saludos desde Santiago de Cali Valle del Cauca Colombia hermanos de Cuba usted es un ejemplo de dignidad para el mundo dice Héctor García saludos desde Utah Estados Unidos un gran abrazo por estar en sintonía con nosotros muchísimas gracias Claudia Pidal Alonso saludos desde La Habana Cuba bendiciones hola bravo arriba Cuba bendiciones muchísimas gracias a todas las personas hay un gran debate en nuestra transmisión muy diverso también gracias a quienes se suman a nuestro programa siempre estamos los lunes y los viernes a las 12 y 15 minutos gracias por estar con nosotros tenemos más con respecto a la situación del mundo vamos a actualizarles rápidamente cómo marcha el proceso de inmunización en varias regiones del mundo 448 millones de dosis se han impuesto a varias personas en el mundo no quiere decir que se hayan vacunado 448 millones de personas siempre hacemos esta acotación son las dosis que se han inoculado a las personas porque hay algunas vacunas que requieren de dos dosis una primera dosis y otra de refuerzo Estados Unidos con 124 millones de dosis y para un 13,45% de toda su población completamente vacunada China le sigue con 75 millones la India con 45 millones de dosis el Reino Unido con 29 millones y Brasil con 13,6 millones en nuestra región el país que ha logrado un mayor avance en la campaña de vacunación es Chile con 8,47 millones de dosis dosis completamente ya impuestas a las personas 2,87 para un 15,14% de la población no obstante está presentando una situación bien complicada Chile con respecto a la COVID-19 y bueno Israel que es el país que ha vacunado a la mayor parte de su población ya tiene más del 50% de su población completamente vacunada aunque estas son las noticias con respecto a la campaña de vacunación a nivel mundial que ojalá tenga lo que la Organización Mundial de la Salud asegura es que desea una campaña de vacunación de manera equitativa de manera equilibrada pero hay algo que es fundamental hoy a la altura de que estamos en el tercer mes de 2021 cuando ya hemos sobrepasado un año de la pandemia las vacunas siguen siendo una mediación significativa por lo que de ellas depende pero para nadie es un secreto que todavía no llegamos por supuesto a las metas que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud y sobre todo insistir en que los países pobres los países en vías de desarrollo están en desventaja con los países más ricos esto ha llevado a varios pronunciamientos en diferentes reuniones a nivel internacional donde se ha planteado una y otra vez la necesidad de las alianzas la necesidad de la cooperación la necesidad de la solidaridad es por eso que hoy cuando reitero estamos en marzo de 2021 hay mucha gente que los ojitos le brillan porque sabe que tenemos que soberana está que abdala está que mambiza está y eso no solo es importante para Cuba también puede ser muy importante para América Latina y también para el resto de la región emprendemos de inmediato una nueva comunicación volvemos a Trinidad y Tobago quédese con nosotros tenemos otro testimonio muy valioso sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en esa región son las 12 y 43 siga con nosotros Ventana Rebelde reflejando el quehacer de los colaboradores cubanos de la salud efectivamente vamos al Caribe a Trinidad y Tobago y tengo el gusto de conversar con la licenciada en enfermería Jacqueline Ramírez Díaz que es por supuesto de Matanza y cumples una misión de salud en esta isla del Caribe muchísimas gracias Jacqueline por esperarnos las buenas tardes para ti y me gustaría conversar contigo como te ha ido como te ha ido a este tiempo en Trinidad y Tobago bueno buenas tardes para ustedes también bien como diríamos los cubanos nos ha ido bien a pesar de las adversidades hemos pasado este tiempo aquí con la disciplina y las cosas que el momento lo amerita pero bien se puede decir cuando llegaron a Trinidad y Tobago bueno llegamos a Trinidad y Tobago exactamente el primero de mayo del año pasado con la primera brigada de Henry Rey constituida 100% mujeres que sale de Cuba y para nosotros haber pertenecido a esta misma familia Jacqueline han sido 10 meses 10 meses lejos de Cuba que ha sido lo más difícil para ti bueno lo más difícil para mi ha sido la lejanía el idioma las relaciones con nuevas culturas con personas que unas saben identificar exactamente cuál es tu objetivo acá y otras tienen una cierta confusión de lo mismo pero finalmente todos quedan convencidos cuál es el real objetivo acá y no en Trinidad cuéntame qué pasa cuando alguien va a la consulta habla contigo y esa persona se percata que tú no eres de Trinidad y Tobago y cuando se entera entonces de que eres una enfermera cubana qué pasa bueno lo más relevante realmente realmente las enfermeras cubanas que nos encontramos acá en Trinidad Tobago y específicamente en el hospital de Cuba estamos directamente con la atención al paciente grave en terapia intensiva y entonces estos pacientes por lo general cuando los recibimos están en un estado incubados o esto así pero una vez recuperados y se identifican con nosotros y se dan cuenta que somos cubanas y se dan cuenta todo el sacrificio todo el esfuerzo que uno hace por ello se siente muy satisfecho y muy orgulloso de que haber sido atendido por enfermeras cubanas porque las cubanas tienen algo particular aparte de la profesionalidad el carisma el cariño que se le enfrenta que se le ofrece a los pacientes se siente muy satisfecho con eso Jacqueline tú eres una enfermera de la línea roja entonces yo pregunto ¿no has sentido miedo? sí es difícil no sentirlo pero pero se sigue ¿y cómo te sobrepones a él? bien los miedos se enfrentan no se le huye mientras más uno huye más difícil es de concentrarte en lo que tienes que hacer y de cumplir las normas como deben ser para entonces evitar cualquier tipo de complicación los miedos hay que sobreponer no hay que enfrentarlos no hay que seguir adelante y siempre cumpliendo con toda la disciplina y todas las medidas y normas establecidas para para pasar este proceso sin tener que padecer la enfermedad o tener que alquilar un contagio ¿qué pasa? cuando llevas un tiempo en una sala de terapia intensiva hay alguien que ha estado muy mal y tú has luchado como tú dices y batallado por su vida y luego de algunos días notas que comienza a regresar que comienza la vida y esa persona te mira casi no habla pero te agradece con su mirada estar vivo ¿qué pasa? ¿qué piensas? bueno es el mayor logro es el logro es el es nuestro es nuestro sentir de los enfermeros especialistas de terapia intensiva esas van los es regresarnos a la vida nos sentimos con mucha satisfacción puesto que en la terapia intensiva es normal que un paciente pueda fallecer pero el objetivo es traerlos es regresar es que cuando abran los ojos se sientan que regresar se sientan satisfechos de lo que se les hizo a veces están en un estado de de que estamos en un proceso final de quitando sedación y hay que brindarle confianza hay que brindarle seguridad de que ya todo está pasando de que todo va a estar bien y una vez que ya ellos se ven fuera ellos recuerdan eso y así y lo agradezco y uno se siente muy bien porque es nuestro objetivo aumentar el número de pacientes recuperados en la terapia de salud licenciado le propongo hacer un acto en la conversación y volver nuevamente sobre el tema aquí en ventana rebelde 1249 hablamos sobre el movimiento de vacunas en el mundo pero también de la campaña de inmunización en nuestro país en los estudios fase 3 ensayos clínicos y las redes están hirviendo ahora mismo en nuestro perfil en facebook muchísimas personas conectadas brindando su opinión muy personal de lo que creen en torno al tema dice Claudia Vidal digan lo que quieran Patrio Muerto venceremos porque ahora mismo somos más Víctor J. Mato saludos desde Dallas Texas bendiciones para nuestros hermanos cubanos bendiciones para todas las brigadas médicas cubanas Pablo Roberto Jesús un colega de Brasil buenas tardes amigos y compañeros del colectivo de Radio Rebelde oyentes de Cuba el colega periodista Wilber Rodríguez saludos para todo el colectivo Ventana Rebelde y se suma Marisela García siempre fiel desde San Francisco California hablamos ahorita de las vacunas y varios medios internacionales hacen eco de los cinco candidatos vacunales que ya tiene nuestro país escuche bien CNN no es cualquier medio internacional mientras el mundo compite por las vacunas contra el COVID-19 Cuba está desarrollando las suyas y a propósito del ensayo fase 3 que comenzó en la capital cubana hace algunos días Laura Martínez Chacón en su perfil en la red social Facebook ha dicho un amigo me recomendó que me quedara con el bulbo y lo intenté no lo quería para la foto sino para ponerlo en el rincón de la casa donde están las cosas que más quiero la arena y las piedras del río Congo que me traje el continente que me enseñaron a amar las pirámides de Egipto del amigo querido la giraldilla de mi abuela la planta del cumpleaños de mi hermana la foto de la persona que más admiro los corchos de las botellas de vino de tantos momentos especiales no pude llevarme el frasco pero me llevé la mirada cómplice de la enfermera y dientes a la vida me llevé el mirarle de frente al bloqueo y a las campañas mediáticas contra mi patria me llevé todo el orgullo de ser cubana me llevé también la suerte Soberana llegó a la fase 3 y la confianza me indicó poner el brazo que importa los errores que hayamos cometido en esta revolución por lo que habrá que darlo todo que importa si hoy llevo la vacuna o el placebo Soberana llegó debería llamarse Fidel discúlpenme el chauvinismo hoy no quepo soy feliz Cuba viva avanza es agradecerle a ella es alguien que en las redes está poniendo su opinión pero esa opinión de ella también está en muchos medios comentábamos aquí para decir que ya no hay silencio para las vacunas cubanas y tal vez es ese tema quien tiene revuelta a las redes y también quien trae los conflictos de las opiniones también de los enemigos de Cuba que no dejan pasar el momento para a través de las redes demostrar la desconfianza hablar mal de Cuba poner en evidencia pero de todas formas aquí está Soberana aprovechemos bien el tiempo vamos nuevamente hasta Trinidad y Tobago para cerrar ya este contacto con nuestras enfermeras estamos nuevamente de regreso vamos hasta Trinidad y Tobago yo tengo el gusto de conversar con Jacqueline Ramírez Díaz ella es de Matanza es una licenciada en enfermería y conversábamos hace un ratito y yo le preguntaba pero que pasa dentro de la terapia cuando las personas regresan a la vida cuando uno ve en sus ojos que si que está la posibilidad de la sanación y la salvación pero dentro de la terapia ustedes como enfermera también trabajan con médicos imagino que con médicos puede ser cubanos pero también médicos que son de Trinidad y Tobago como es esta relación cuéntame Jacqueline bueno específicamente nosotros acá trabajando directamente con nosotros hoy no tenemos no tenemos cubanos en la terapia específicamente todos los médicos que tenemos son trinitarios la relación entre ellos pues es buena es buena más cuando ya ellos han ganado en mucha confianza son muchos meses ya ellos están seguros de las personas que están dentro de que pueden contar con nosotros se apoyan en nosotros porque en muchas ocasiones ellos no llegan a ser médicos especialistas en terapia intensiva como tal sino que son médicos adiestrados para cumplir esta actividad y necesitan ellos de nosotros tanto como nosotros de ellos es una necesidad recíproca y se ha logrado se ha logrado el trabajo ya tenemos nos sentimos satisfechos con ellos y ellos con nosotros licenciada Jacqueline en este momento hay una situación difícil también en Cuba y Cuba está en la batalla contra la COVID-19 sería bueno un mensaje de su parte para alguien como usted que ha tenido la experiencia de estar en la línea roja durante 10 meses porque yo sé que mucha gente en Matanza incluso en su propio barrio la familia los compañeros de trabajo la pueden estar escuchando envíe un un mensaje bueno el mayor de los mensajes que yo le pueda enviar a nuestro pueblo es por favor disciplinarse por favor cumplir con todas las medidas que están estimuladas que tenemos garantía que una vez que se cumplan las medidas que se mantenga el distanciamiento que que seamos capaces de aprender a lidiar con la enfermedad podemos ayudar a la recuperación completa del país aunque lo veamos difícil no es difícil quizás esté un poquitico lejos y aunque lo veamos en un aumento ahora esto nos pasó eso pasó en todos los lugares de mundo todos los países de mundo en un momento determinado aumentaron el número de casos cuando creyeron que estaban fuera eso pasó para todos y nosotros no somos diferentes al mundo por tanto que no pierdan las esperanzas que en las manos de ellos están poder brindar su gran arena para ayudar al país a la recuperación porque no solo el país puede también necesita de la disciplina y de que se trase a nuestro pueblo para así lograr y que siempre vamos a confiar en ello agradezco mucho a la licenciada Jacqueline Ramírez Díaz por estas palabras para Vintana Rebelde le agradezco mucho también por el ejemplo por poner en alto el nombre de la medicina cubana por estar 10 meses lejos de la patria en Trinidad y Tobago salvando vidas como parte del contingente Henry Riff ese ejército de batas blancas que ha puesto muy en alto el nombre de la medicina cubana muchísimas gracias licenciada Jacqueline el beso y el abrazo grande desde La Habana Cuba son las 12 y 57 minutos hemos aprovechado muy bien el tiempo en función de acercarnos a como marchan nuestros 5 candidatos vacunales también las campañas de inmunización en varias partes del mundo y sobre todo las protagonistas de esta historia nuestras enfermeras en Trinidad y Tobago así se despide todo el colectivo José Pepe González Bruno Suárez Zenaida Costales y Jorge Ríos les esperamos el próximo viernes con otras historias nos vamos con buena música es vida un tema que cala profundamente en los corazones Junila y Santiago Feliu buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!